Ha sido el viaje, macho. Qué asco. Sobre todo a ti, ¿no? Vamos a dejar de caer. Vamos a dejar de aquí. Ahí estás. Los champ... Los champelanes se están reuniendo mientras hablamos. Necesito que te hagas paso hasta la cámara azul. Junto a la fuente. ¿De qué tendría que estar pendiente mientras estoy ahí? De cualquier cosa sospechosa. De alguien que se comparte de forma extraña. Especialmente de cualquiera que vaya a tratar asuntos importantes hoy. Vale, espérate. Tengo que haber guardado partida. O sea, que tengo que estar vigilando. Básicamente. De alguien que se comparte de forma extraña. De cualquiera que vaya a tratar asuntos importantes. ¿De qué trata exactamente la reunión? Hay dos temas principales. Las exigencias de Vieja Levant a la región de Abrazar. ¿Cómo? Las exigencias de Vieja Levant a la región de Abrazar. Desean recuperar su tierra y que los consideren los gobernantes legítimos de la región. Están luchando con el actual heroico reino. Ahí está su hija, ¿no? Creo. A quienes Elath les concedió por decreto la región. Como recompensa por purgarla del azote. En particular una bestia inmensa y violenta a la que llamamos el devorador. El rey Simeón y la reina Calyxa son queridos. No solo en Abrazar, sino también todo Aurai. Si se reconocen las exigencias de Vieja Levant, su derrocamiento podría desembocar en una guerra. ¿Y qué problema hay entre Sirocco y el pantano? La región de Sirocco se encuentra a la sombra de un volcán. Esta región no la hemos visto. Como tal, la tierra está destruida por terremotos y movimientos terrestres impredecibles. Dicen que su principal asentamiento corre peligro de caerse en una falla geológica o algo así. La región habitable más... Lo de que solo hablen para decir una mierda frase. La región habitable más cercana es el pantano. No obstante, dada la hostilidad de la región y el hecho de que acoja la Sagrada Misión de Elath, en fin. Las negociaciones serán delicadas. Y esto sin mencionar que el Chambelán de Monzón no está afiliado a la Sagrada Misión que habita en esta ciudad. Y no tiene ningún poder real. No podemos dejar que Sirocco se la Sagrada sin ayuda. Pero la independencia y la santidad de la ciudad de Monzón deben ser respetadas. Será muy difícil llegar a un acuerdo que ambos consideren aceptable. Bueno... Voy a apuntar en mi diario. Pero luego que en tu diario solo apuntas cosas mías. A ver, ¿quién me escriba hasta ahora? O sea, la gente. Joder, vamos al edificio azul. Que de hecho está poniendo... También tendríamos que comprar la casa, ¿no? Sí. Joder... Espérate... Cuánto dinero tengo? No sube... Ah, espera, es verdad. Toma. Lávate esto. Si te gusta. Es un set, pruébatela Ah, las botas Y son dos cascos diferentes Aunque bueno, con el mejor del ciervo Yo no puedo No Es que se me... Nah, el casco de ciervo mejor, quítate esa mierda Ya Nah, el ciervo está mejor ¿Qué opinas? Está chulo Sí, ¿eh? Pues eso Luego tienes este A ver si te gustan Es en la misma, ¿no? No, no, son runicas O sea, estas te dan... ¿Dónde hay eso? Aquí Vale Las botas Da más cosas esta Ponte la más, si te gusta La bota ¿Cuál te gusta más? Esta diría Pues esta ¿Te doy la otra? No, no, pa' ti Vamos Es un run a lo que te he hecho Madre mía Provoca de marraja a los enemigos Este pincho Ah, la probaré Esta es la de los colmillos de mi manada De nada, ¿eh? Madre mía No, no, a ver Mi casa sería Esa de ahí, ¿no? Vale La inmobiliaria Él es el león de la familia Si le hubieran sido tan amables como para abrirte a la puesta a su antiguo hogar ¿En esta casa? Ah, sí Por 500 míseras monedas de plata Mierda Eh, espérate Yo no tengo el lingotes Tengo 800 No, no, no Si tengo aquí lingotes Bueno, bueno A esto Eh, te vendo 5 lingotes Ah, bueno Espérate Me van a dar un logro que se escucha bonito ¿Qué ha sido eso? Ah, la notificación de TikTok, iba a decir De Twitch Bueno, a ver Sí Es que encima dice Porque ya están míseras Como si fuese poco, ¿sabes? Ya Ah, mira, yo me también Ah, ¿te la he dado? Sí Compré una de las casas de las ciudades Espérate Voy a mirar Bueno Voy a entrar Que necesito dejar cosas Seguro que voy a vender cosas Porque tengo un montón aquí Mierda Oye, mi casa Ah, ¿cómo es? Ah, bueno La santocha no se podía vender, ¿no? No Vale, voy a guardar esto Esto, esto, esto Esto también Esto, esto 36, 18 Ya Voy a guardar este escudo El pincho este El libro me lo dejo Esto también Bueno Me emancipa Madre mía ¿Qué? Nada Ah, guardo la mochila Vale Voy a guardar un obre Bueno, no No, me llevo los dos Voy a darme los dos La casa la tengo Eso también Trampa de presión La trampa no me gusta La voy a guardar Esta llave también La llave la guardo, ¿no? Sí, me ha ganado Tengo un montón Y creo que no se puede vender Vale La llave la guarda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ya está. Tendría que ir a vender... ¿Qué es esto? Vale, suelta porque ya lo he vendido. Mira si no, véndelo. Vale. Ese ya lo sé. Y vale, el de limpiador fúngico ya lo sé. Aquí está la cocina. Se nota que es donde voy a estar yo. Porque tú no sabes cocinar. Oye. Sí, pero no sé cocinar. Pero en los juegos el que hace todas las pociones y todas las cosas soy yo. Es bueno, porque yo lo hago de la vida real. O sea, que encima no te quejes. Encima. Ya. Aquí lo malo es que no hay... Que la... Hay que cambiar las sábanas, ¿eh? Pero vamos, tú estarías en el punto muerto, ¿no? Bueno, punto muerto, punto muerto... ¿Cómo? Pues porque no se nota. Y encima no hay puerta. Bueno, no hay puerta. ¿Para que me quiera? No sé, porque cuando mientras yo estemos apoyando habrá que cerrar la puerta. Qué hombre. Me gusta este pez. Y todos estos... ¿Esto es lo que hemos matado? ¿Este dragón lo hemos matado? No, no. Esos salados no son por defecto. Sí, no me suena. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Estaba vendiendo toda la asura repetida. Ah, salió fuera. Vale, vale, vale. Sí, sí, pero ya entra. Vale, toma. A ver si tiene esto, eh. Voy con el set. Ya, pero ¿con qué va este? Placas de élite. Pues con el set de placas de élite. Pero yo creo que no lo tengo. Yo tengo las... Sí, tú lo he dado. Ah, de placa, no de élite. Espera, espera. Bueno, espera, lo miro, lo miro. Aquí, no. Armadura de placas. Claro, y tú me has dado la de... Placas de élite. No. Yo lo que tengo son las botas. De... Creo que te pasa como a mí. Lo de que te falta el traje. A ver, me lo voy a equipar. Ya, este es más... O sea, el otro no se nota tanto los cuernos. Este... ¿Dónde estás? A ver. A ver. Mira. Nada, pero está bajando el ciervo, ¿no? A ver, sí. O que es más... No se nota tanto los cuernos. O sea, que me han puesto mucho los cuernos, sí. Pero... A ver, coño. Tengo yo ganas de que... A ver. A ver. Escudo... A ver, escudo de terror. Ah, vale. Que iba a vender cosas. Voy a vender... Esto, esto, esto. ¿Qué armadura llevas? ¿No vas a querer trocar de las placas? O sea, es el que llevas. ¿Dónde estás? No, no. Estoy en el vendedor. Llevo la de armadura rúnica. Ah, pues te dame la de las placas, si no la quieras. Joder, pues si te he dicho que te la doy, me has dicho que no. ¿Dónde está la casa? Aquí. Esa memoria. Yo soy Dory. Y yo nadando. Y yo nadando. Nadando, nadando, nadando. Yo acabo de hablar de buscando a Dory que no lo voy a decir. Este casco creo que tú también me lo has dado, lo de... Vale, las botas que también me las has dado. Vale. A ver, te lo suelto aquí. Entonces son... A no ser que lo quieras, si lo quieras, ¿no? No, no, no. Yo lo hago más bien para eso para tener la colección. Casco de... Bueno, el casco de placas. Armadura de placas. Y botas de placas. Ah, bueno. Y esta también me la he dado. Tengo que sorrirme, ¿no? Tengo que sorrirme, ¿no? Para la colección. ¿Qué coño? Pero para acá me lo pones. 22, 25, 14... Claro, tengo Gladio de la antigua Legión, que quita 25. Está guay. Pero no le pone ningún nada ahí. Tampoco me gusta mucho que no le ponga nada. Que por cierto, en la serie esta que te dije que salía la Gupi Goldberg, la de la monja loca. También sale el de X-Men, el de la silla. El Charles Javier. Qué guay, ¿no? Y sigue. Sigue igual. No ha cambiado mucho. Sigue igual. ¿Tú cuál coges? Esta. Ya, a ver, estaba claro que vas a coger esta. ¿Por? No sé, porque digo yo, bueno, pues aquí... O sea, lo del punto, no sé qué. ¿Qué punto? Punto muerto o ciego, yo qué sé, qué es eso. Porque esto, al no tener puerta, pues cuando subo por las escaleras, el primero que van a ver es a mí. Pero bueno. ¿Tú has dejado de dormir o no? Ah, no le he dado por eso. Es que, no sé, con este lado tengo más visión de toda la habitación. Ah, bueno, eh. ¿Dormimos o qué hacemos? ¿Qué hace? No, no, vamos a misión. Estoy viendo el... ¿Lo ves? Ya. Bueno, te saca un poco. Pues no hagas eso. Ya, pero lo he visto sin querer, gilipollas. Es como ver el detrás de cámaras de las películas. Nada. Dame un sándwich. Ya senta aquí. No, se tengo hambre. De pollo, queso con atún y... A ver, de pollo, de queso, con atún y de chupo. Mira, te hago un ceviche de ciervo. Bueno. Un ceviche de ciervo. Venga. Un ceviche de ciervo para el nene. Aquí está. Tiene un toque especial. A ver si lo notas. Gilipollas. ¿Qué es? Mi toque especial. Toque especial. Claro. Voy a hacer reacción de viaje, por si acaso. No, tengo yo varias. Ah, sí. No... Sí tengo un montón de pescado y eso que he cogido. Para no pedirte. Joder, lo dices como si fuese un ogro. No, pero bueno. Porque, como tú dijiste, también lo puedes hacer tú. Yo cuando he dicho eso. Sí. No, como tú eres tú. Literal, ¿no? A ver, vamos a la cámara azul. Esto está... ¿Pasa ahora? ¿Qué pasa? Ah, tengo sed. Bueno. ¿Cuántos orbes? ¿Cómo sé qué orbes está equipado? ¿En el acceso rápido? Ah, bueno. Lo que estoy gastando, claro. Lo que estoy gastando. Vamos a dejar Prime. Sec executive producción. Perdón. Ya, pues no la otra. Lo que estoy gastando. Para catalussian picaña, Lo que estoy gastando, Lo que estoy gastando também. Es Non, no. Lo que estoy gastando. Esa Regent. Esiativa de nuevo. Claudio. Lo que estoy gastando hoy. Es una gran indigente. Ah, buenouno. Eh, bueno. Si no, yo ay Australian. ¿Dónde está? ¿Aquí? Este tiene el ser completo del lobo. Es ese casco. ¿Cuál? Este tío. Ah, brilla. ¿No es que es el mismo que el mío? Sí, sí, sí. Y las piezas igual, las cerapotas. Dame el set. Oh, no. No cuelo. Cabrón. Bueno. Vamos a... A la cámara de mierda. De no cheating, ¿no? Yo no sé por qué hacen que el juego... O sea, que a la cámara pasen tan... No sé. No sé. No sé. O sea, ahora que está toda la peña, ¿no? No hay nadie. Va a ser que no. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿A qué puedo ayudarte? Soy un enojo de nervios. Unos cambios tan grandes del estatus nunca son buenos para el negocio. Espero que nuestro jefe sepa lo que está haciendo. Ay, ¿qué pasó? Teniendo en cuenta el trabajo que tienes que hacer para conseguir ese puesto, seguro que sí. Esperamos que sí. Esperamos que sí. Espera, vamos a ver. Joder mierda. Habla con Rhys en la ciudad, a ver. Espera si hemos hablado con ella. No estoy entendiendo nada. Se ha dicho... Ve a la cámara azul. Estoy ciego y soy sordo. No... No tenía que pasar días. Ya han pasado. Quita gilipollas. ¿Por qué se está poniendo el juego a 80 grados? No lo sé. Si quieres deja de compartir, a ver. Deja... Mira si usted está descargando algo. Yo me he descargado. Como he borrado un juego, me he descargado algunos juegos. No, no estoy descargando nada. No, no. Hasta que es 80 grados, no entiendo yo esto. Me está el juego cada vez tocándome la hueva dos manos. Es como si el juego estuviese diciendo deja de jugar. Voy de camino que tendría que estar pendiente ¿De qué tarda la reunión? ¿Qué problemas hay? Entendido, atenderá a los invitados Te veré allí Que sancionante no sería, ¿no? No, ahora sí No lo sé Otro, con la armadura del lobo ¿Todo el mundo la tiene ahora o qué? Tía, pues vean los personajes ¿Por? Porque de repente está en un sitio Opean y se van a otro Se saca mucho eso Es lo que hay, bebé Está pasando a ver O como tú No te da tiempo Sí, sí, sí No, no Sí, sí, que he notado la boca Madre mía Ah, mira, ahora sí Se ha dicho que estamos atentos, ¿no? Y hicimos un chucho ¿A ti qué te pasa, eh? Porque es de la tía esa Del principio Ya que estamos todos reunidos aquí Arrodillaros E ir comiéndome el culo todos No, no No, no Quiero hacer el bagollo A ver ¿Qué pasa? Gracias. Joder, macho, ahorita me va a molestar. No, no se va con esto. Ah, que tengo que hablar con él. No entiendo por qué el colectivo le espera esta atención a las exigencias de vieja Levan. El propio Latte nombró gobernadores del desierto de abrazar a Calixa y Simeón. Vieja Levan dejó abrazar a Mercedes de las bestias del azote. No tiene ningún derecho a seguir su recuperación después de todo el trabajo duro que hicimos. Cuando empezó la votación, la exigencia de vieja Levan no puede esperar más. ¿Eso está a favor? Ah, bueno, claro. Claro, pero es que para mí entonces lo que tiene razón es con el que hablaba antes. Las ciertas huyeron, y los tránsulos que han recuperado las tierras les pertenece. Las ciertas huyeron. Y ahora vienen a Sigilla. Venga, hombre. ¿A qué te refieres con vieja Levan? ¿Acaso hubo allí antes... Hubo algo allí antes del heroico relleno? Tu ignorancia no me sorprende. Es difícil encontrar registros anteriores del azote. Abrazar no siempre fue un desierto. Era frondoso y fértil. El azote hizo destrozos en la región y las tribus que lo llamaban hogar se despirdigaron. Una bestia en particular tuvo la región bajo su control durante casi cincuenta años. Nadie se atrevía a aventurarse en la arena. Ni de niad ni de noche. El rey y la reina actuales de Levan lideraron un ejército para acabar con ese bestia y vencieron. El mismísimo el haz decidió que gobernarían abrazar como recompensa. Y así lo hicieron desde entonces. El haz entregó algo sobre lo que no tenía derecho alguno. Hombre, a ver si recuperar la tierra. Tengo pruebas... Y supuestamente era un dios, ¿no? O algo así, ¿no? No, no, no. No, no. Supuestamente era humano. Ah. Una especie de... Bueno, una especie de como de Jesucristo. Tengo pruebas de que nuestro crán pertenece a la auténtica tribu de Levan. Y como tal, deberían reconocernos. Nos merecemos un destino mejor que ser carroñeros y bandidos que picotean huesos. El consejo de la cámara azul reconocerá nuestra exigencia. De un modo u otro. O sea. ¿En qué puedo llevar este el Chamberlain? Ah, estoy hablando lo mismo. Siga caminando. Estoy de servicio y no tengo tiempo para ti. No tengo paciencia para esta reunión interminable. Esa armadura no es un adorno. Prefiriría cazar mantícoras. Ojalá Lockwell entre sin razón. Aunque pueda parecer raro que haya dos Chamberlain representando una ciudad a día de hoy. La Sagrada Misión forma parte fundamental de la vida de Aurae. Ah, mira. Está en la hija, ¿no? Anda, Tommy. No esperas a verte aquí. ¿Qué te ha pasado? Es que no quiero hablar del tema. Tuve un incidente en mi primera misión para Elad. Lo que ves es lo que tuvo que hacer para salvarme. ¿Qué le ha pasado? Elad no es como pensaba que sería. Necesito respuestas. Respuestas del todo necesarias. ¿Qué le ha pasado que brilla? No, que estás ciega, ¿no? Los brazos, pero mira los brazos. No los tenía así. Vamos a ver. ¿Qué te ha pasado? No quiero hablar del tema. Tuve un incidente en mi primera misión para Elad. Lo que ves es lo que tuvo que hacer para salvarme. Pero es que mira los brazos. O sea, mira... Pero eso es la ropa. No, 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 no. ¿Qué ropa? No sé. Elad no es como pensaba que sería. No espero con él esta reunión. La verdad es que los dos puntos del día son desagradables. El destino es de dos tribus en una mano y el tratado de una tierra en otra. Nadie saldrá contento de aquí. En días como el de hoy desearía no ser el mejor historiador del colectivo. Lo que daría por acurrucarme el archivo y quedarme ahí para siempre. Ahora que lo pienso, la delegación de Siroco llega tarde. Eran ellos los que estaban desesperados por llegar a un acuerdo sobre lo de sentarse en el pantano sagrado. Así que me sorprende que no hayan llegado. Huele a... Trampa. Y luego está la ausencia de Damian Lockwell. Me sorprendería que estuviera vicuitando la reunión. Eso solo le impediría proteger los intereses de su propia región. Esto es una pérdida de tiempo. Aquí viene esta adaptada a todos los chambelanes hasta aquí. Si se reconoce la exigencia de vieja Levan, esto podría resolver completamente el problema. Al menos creen que el orden y la estructura de las leyes de la Cámara Azul... Al menos creen en el orden y la estructura de las leyes de la Cámara Azul. Yo confiaría en ellos antes que en esas ratas de Kalyxa y Simeon con los ojos cerrados. Mantén los ojos abiertos, Tommy. Si Risa espera problemas, habrá problemas. Lo único es que aún no sabemos qué forma adoptarán. A ver... Por un lado cuando ha hablado con esta tía... He dicho nada, los otros merecen las tierras que la han recuperado. Pero claro, esos otros son los de esta. Y ahora esta ha dicho... El A no es como pensaba que sería. No es como pensaba que sería. Esto no va a estar. A ver... Ya guarda. A ver... Nada claro, ¿verdad? Basicamente. Era un error con el número de la Paz. Ya lo sé por la la que hay que hacer... La corta. Y ahora... Un error con el número de la Cámara. Y ahora, yo voy a cerrarme de 16秒... En el segundo. Paz, dos... No es como probar... ¿Has enterado en algún cotilleo? ¿Aún no? Sí, aquí hay mucha gente infeliz que podría desatar una tormenta. Cierto. En esta sala hay tanta frustración que no sabría decir de qué lado vendrán los problemas. Y la delegación de Sirocco ya debería estar aquí. Estoy preocupada. ¿Podrías ir a la posada para ver si han llegado a ver? Es que lo de que no hayan venido esa gente tanto que le importaba, me suena a Juego de Tronos. Cuando supuestamente los más interesados tenían que estar en la reunión esta, ¿vale? Y cuando se dieron cuenta que no estaban, se miran así uno a otro y dicen, ¿por qué no están? Y claro, pasó luego lo que pasó. Yo no digo nada. Sé a lo que me refiero. ¿Te salió una pelirroja? Sí. ¿Que se casó con Jocco? Sí, sí, sí. Corre. Está claro. Se han copiado de Juego de Tronos. ¿Han Juego de Tronos se han copiado de aquí? Corre. Bye, bye. No sé a quién pegar. ¿Dónde está el resto? Lárgate. Debo preparar la estrategia de combate para cuando esas ratas del desierto de Levan vengan a por nosotros. Supongo que no era un recurso tan peligroso como esperábamos, Tommy. Bueno, no se puede hacer nada. A ver, ¿y yo qué quieres que haga? Se me han dicho que me vaya. Quienquiera que planeara este ataque era un profesional. Alguien atacó la cámara azul en mitad de sesión. No podemos dejar esto pasar. Esto es sensato. Sí, ya me cae bien. Esto lo planeé un experto. Además de los daños que haya podido causar su explosivo, hicieron prisioneros. Vi cómo secuestraban a Risa y a Baltasar y cómo se lo llevaban bajo la cámara mientras yo me ocupaba de estos matones. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que investigar. Baja a la sala de archivos debajo de la cámara azul y sigue a la atacante. Me quedaré aquí en caso de que vuelvan a por más rehenes. ¿No? Ya he cogido todo lo interesante. Joder, muy bien. Qué bonacías. Vale, va a ver. Se ve... Se empieza lo interesante, por fin. Va de 60 horas explorando. ¿No? Vale, la 20. Claro, pero ahora estamos súper chateadísimos, ¿no? Que lo han matado a todos. Mira, que es donde no estaba. Ah, joder. Lo he necesitado. La verdad. Ah, espérate. Que le tenemos que abrir la puerta de la bobina y lo del agua marina, ¿eh? Cuárdate. Ya. Que sí o sí ahí tiene que haber algo tocho. Algo tocho. Una piedra. Ah, mira. Entrar en... Se puede ir por estas escaleras. Descanso del ancestro. Ahí hay gente. Hijos de puta. ¡Vamos! ¡Joder! Algo más. ¿Qué? La dejas talanza, ¿eh? Ah, guau. Paso. Ah, mira. Tienes aquí... cosas. Ostia. A ver solo que tienes sitio. Ok. ¿Vale a sacar? Ah, no te la caza. No, no. ¡Chili, vayas! esto es nuevo claro está lo que el agujero que han hecho este mora estáis funcionando como un punto esto sí que es un poceto me ha mordido un huevo gilipollas bueno, si te gusta gracias por protegerme tengo que proteger tu culo gilipollas ¿dónde iba el tío este con la ropa andrajosa? pero ¿dónde me va? o sea, ¿dónde me va? ah, espera que tengo hambre eh, no ¿este era? ah, te voy a coger esto, anda, venga aprovechate no, espera, espera me voy a coger, eh tres dos venga ¿ves? pero ponte adelante no, no no te la clavo gracias no, es lo mismo sí, sí, es lo mismo trate atento, eh es que tenía la boca llena de lejos llave de la tumba de Embercar por aquí se sube voy a coger esto voy espera venga venga uff, qué rico pero no haces el sonidito eh, mata tú de samba hostia, sí que aguanta hostia, sí que aguanta a ver ya ¿qué es esto? ah, mira, voy a potable ¿estás ahí? sí, sí ah, vale que no hables vale mmm ahí se puede bajar encima de hecho hay un plano pero claro es que se puede bajar también por el otro también vienas primero por el otro no podía haber puesto ratas qué asco me o arañas ahí hay un enemigo ¿dónde? mira hola ¿puedes ser culo? buena cosa no, dale ahora ven que lo voy a derrumpértelo 21 21 vale lo suyo es ahora si bajo aquí o tirarme de aquí pero si creo que vas igual ¿no? ¿no? ¿quién ha sido? tío, es que así no puedo leer y es que claro si no lo leo parece que esta nota caída este es Baltazar sin duda al menos lo que queda de él parece que le dispararon y lo dejaron aquí para que los animales se lo comieran se lo quedaron los ojos abiertos por la impresión ¿eh? pero ah, vale que estás leyendo la nota agáchate te están dando sí, pero no a ver, quita que lo lean quita, quita eh, vale agáchate agáchate bueno a ver eh, te pediría la destrucción de la sala de archivos bajo la cámara azul si no puedes asegurar la completa destrucción de la sala al menos asegúrate de que no se pueda acceder a ella durante el mayor tiempo posible o sea que es un traidor así mismo como Alda la embajadora que representa a vieja Levan deberá morir nada más verla un salto de la munición que necesiten no debe sobrevivir si es posible captura e interroga Baltazar ah, no, no se muestra algún indicio de apoyar esto es una mirada es una basura en el campamento para estar al sur de la marcar junto a los pasos de tierra esto es una basura es una basura de juego es una basura pero por qué no, no es eso yo no puedo estar leyendo mientras me están pegando y no puedo hacer nada porque si bajo ya no puedo subir no, no, si ya lo he leído digo bajo yo y los mato mientras tú lees y no se puede hacer otra cosa mira, otra de agua lo hizo el diseño del juego un mono voy a coger esto vale cogelo cogelo gracias como la chupas hay como aguanta vale, antes de ir por ahí otro limpiador fúngico no me ha hecho la casa ah, sí de nada es esto ah, eso ya lo tengo coge tu limpiador fúngico yo lo tengo también ahora, pero esto lleva otro sitio, tío y nos queda todavía un camino esto es lo que hay un cofre no aquí ya es el espíritu del antiguo avanza con respeto y buenas intenciones como se nota que aquí van a dejar un arma no, parece salir al bosque no no pues entonces queda al otro sitio por ahí no se puede pasar yo me he podido dejar el card ¿quién te ha hablado? ¿quién te ha escrito? ¿quién te ha hablado? o todo o todo o todo o o o o Gracias. 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 ¡Qué malo! ¿Pues si quieres ir? Y... ¿Te desestresarías? ¿No dices que estás enterrado? No, mira. No te quedes por mí, también te digo. Aquí ya está. No pasa nada. Y muy tarde, también te digo. Son las nueve. Pues eso, que vayas. Que sí. Que sí. Vale. ¿Y cómo que mentira y te lo ha escrito? Pero ves, si tú quieres ir, te lo estás pensando. No, no, no me lo estoy pensando. Lo que pasa es que le estoy diciendo cosas para ponerlo porque... Te lo estás pensando, ves. No, que no, que no estoy cansado. Tengo que... Tengo que luchar, vestir. Bueno, ¿y qué pasa? Mira, mientras salgo ya son las diez. ¿Y qué pasa? Eso no sé. ¿Esos son excusas? ¿Esos son excusas que pones? No me vale. ¿Qué no? Yo no salgo un martes. Es el viernes. Pero un martes. Un martes. ¿Qué? Yo no salgo un martes por la noche. ¿Y? ¿Me estás poniendo unas excusas muy malas? No. ¿Qué te callas ya? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién es este? ¿De dónde ha salido este y por qué es de ese color? No lo sé. Uy, el arma. ¿Ha soltado el arma? Producto de línea ley. Llave de la tumba. ¿Qué vas con el arma? ¿Por lo que pone? A ver, ya. Pero muy bonita no es, ¿no? A ver, pero tiene lobos. A ver cuánto quito eso. ¿Cuándo vas? Hablar con... ¿Quién me ha quitado esa vida? ¿Me ha quitado esa vida ese tío? Porque pone hablar con Valserid no sé qué. Sí, sí, dale. Verá lo que pone. Ah. Ah, vale, vale. Nada, vamos a abrir la tumba, ¿no? ¿Qué tumba? La llave que te ha dado. Sí, pero primero vamos a mirar qué hay aquí, ¿no? Sí, es donde hemos aparecido. ¿No? ¿Quién está andando? A ver, yo estoy andando. ¿Y por qué esto tiene una especie... ¿Esto no parece una especie de portal? Tiene pinta. Espera, haz que me doy cuenta. Claro, espera. Este arma... Es del sed, ¿verdad? Claro, porque es de lobo. No, lo digo por lobo. Ah, pero igualmente es de lobo. Vale, pues ya tengo el arma y el pecho. Me faltaría la cabeza. Y las piernas. Ahora esto se puede abrir, ¿no? Sí. No, vamos primero... A ver si se puede abrir lo otro, ¿no? No. No se abre desde aquí. No, no, no. Y ahora que me he quedado con eso, de que no se abre desde aquí. Entonces esto es el final, como el final de donde tenemos que... Ya. Ah, pues se que... ¿Qué? No, que en eso que brillaba morado pensaba que había algo y no, no. Lo que yo no sé es este, tío. ¿Quién es este, tío? Y la armadura que tiene, o sea... Espérate. La armadura que tiene está encantada. Creo que podemos encantar la armadura. Porque yo tengo aquí esto. Pedestal de encantamientos. La herramienta fundamental para encantar equipo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira. Ah, lo de las mariposas. No jodas. No jodas. Mira. Espérate. O sea, si yo pongo, por ejemplo... Es que es de las mariposas igual. Encantar. ¿Pero qué pide? Yo no tengo ningún arma que me mostre. Es que no se va a funcionar aquí. Nada, pues guárdalo y ya lo va moviendo. Pero me flipa la mesa, ¿no? La mesa. La mesa. Ah, ya lo voy a encantar. No pasa nada. ¿Hay que poner esto donde están las mariposas? Puede ser. ¿Dónde conseguí yo esto, tío? Pedestal de encantamientos. Si no lo sabes tú, yo no tengo de eso. Comprado sé que no porque me acordaría. No, mira. ¿Qué? ¿Sexo? Piedra, papel, tijera. ¿Quién me ponen el culo? Piedra, papel, tijera. ¿Qué has sacado? No, no. No, por lo que... Piedra. Mierda, saca tijera. Bueno, pues nada. Esta es la pared. Esta es la pongo yo. Ahí tienes. Te la he conocido a tripa. Ah. Ya está. Pero es muy mal que la dejo caliente. ¿Me está llamando caliente, pollas? Ah, sí. Bien, sí. A ver, está aquí la peña. Cuidado. Cuidado por más cosas. Vale, me ha caído de un golpe. Lino. Yo no me interesa. ¿Puedo vender? ¿Qué has sacado el colchado? Vaya puta mierda. ¡Ah, mira! ¿El qué hay? Vaya puta mierda. Esto es horrible. Esto no es justo. Un cofre se supone que es tocho. Y lo más tocho es gran hacha brutal. Bueno, el atajo abierto. ¿Pero y ahora? Porque entonces no me queda claro que hay que hacer. Ah, nada. Ahí sé. Se han dicho que se la han llevado al sur del bosque. Así que nada. Ah, por ahí que pone bosque. Sí, sí. Ah, espera. Espera ahora. Ah, hace con respeto y buena intención. No entiendo. Aquí no ha habido buenas intenciones. No, estando tú nunca las hay. Ah, por aquí, ¿no? ¿Por dónde se sale? Ah, donde estaba lo de las buenas intenciones, que arriba ponía... Eh, queda la salida del bosque. Aquí, bosque en Mercer. Pues no, no, no. O sea, se ha llevado a la tía al sur. Tiene que haber una fortaleza allí. Ya que no mire. No se ha llevado a la tía al sur. no para el móvil en silencio vamos que te están hablando no no y entonces porque lo vas a poner en silencio y yo te he dicho que fueras pero bueno donde estamos descanso del ancestro para esta zona ya se sentí trella a ver hacia el sur que hay hacia el sur un molino antiguo molino de viento no 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 esto tiene que ser otra zona fuera esto no me queda claro hasta que no veo un asentamiento reconocible en el mapa mira si el molino este se mueve no 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 Bien, amigo. Eh, voy, espera. Es que hubiera preferido un arma y una mano, para poder llevar el escudo del lobo, o que se pusiese el escudo de atrás, para lucirlo, para inventar souls. Ya. Madre mía, usando una habilidad contra este pocho, que era un pocho con ropa andrajosa. Porque me ha pegado un... Sí, que te ha pegado un pollazo. No, un flechazo. Un pollazo. No. ¿Te has soñado? No, no, simplemente tengo tezao. No. Pues si no tienes sueño, el boteza es para aburrimiento. No, no. Estás aburriendo. No. No. ¿Lo puedo botezar? No. En este canal está prohibido. En este canal, la boca solo se usa para una cosa. Para chupar, eso ya lo hace esto. Ay. ¿Por qué he visto un fantasmita? ¿Dónde? No lo sé. He visto que está rondando. Esto está más vacío. Aquí no pone nada. Como el juego. Si es que ese es el problema, tío. No sé. Mira, aquí hay una... Coge eso. No. 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 Gracias. Gracias. Vale, ya estoy ahora. Sí, sí. Me tiene que poner a cargar la Switch. Se ha apagado. A ver, no usarla. ¿Con eso por qué no vas? Si tú querías. Y dale qué, lo sabes. No te has quedado aquí por mí, básicamente. Madre mía. Lo he pensado, con eso vale. ¡Gracias! ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? ¿Ech? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? O sea, que está clarísimo la gente que nos está siguiendo, ¿está claro? Obviamente. Pero bueno, no me habrás hecho nada, ¿eh? ¿Por qué sale algo blanco detrás? ¿Qué has hecho? Ah, follarte el culo. Ah, bueno. O sea que había sido algo más grave. Uy, mírame también. Espérate. Pero es que no sé dónde estamos, sinceramente. ¿Pero esto no es la ciudad? No, porque por eso no. Oeste. Ah, ya sé dónde estamos. Aquí. Bueno, o sea, en el mapita, la parte donde pone fortaleza. Arriba del todo. Sí. Y ahí el molino, antiguo molino, que era el molino ese. Aquí estamos. Básicamente, ¿te acuerdas que dijimos? No sé cómo se puede hacer. Es que no se puede. Vale. Porque es que no se podía. Solo detrás de misión. Así que nada. O sea que vamos a volver a la ciudad. A la parte de atrás. Básicamente. Pero es más que claro, cada que hay tiempo los cofres se regeneran, ¿no? Acuérdate, este es el de la fortaleza, cuando fuimos a matar a la general ese. Que tuve que darle a la palanca, ¿no te acuerdas? Que no es de mierda. Se regeneran si está vacío. Ah, porque hemos dejado cosas. No lo sé. No lo sé. A ver, está por todo esto. Escondía, ¿no? Escondía, escondía. Escondía. Vale. Vale, sí, pero espérate a ver qué hay que hacer ahora. Opcional, mata al líder de los mercenarios en el bosque, al sur de la región. Rescata a Risa en un puesto de avanzada del bosque quemado al sur. Sí, vamos que hay que salir de aquí. Sí, o sea. Vale. Vale. me deja cosas desde el baúl de paso ah bueno si y vamos a dormir que tengo la resistencia quemadísima yo voy a vender yo voy a vender no tiene tiempo a la misión no no pasa nada a ver si se queda un par de días siendo abusada ¿qué? ¿a el lore? vale, espera, he abierto por favor ¿a el juego? no, no, en la vida real no, no, no están aquí, solo 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 Gracias. 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 ¿Quién es el actor Daniel Kaj? Por el nombre no sé quién es. Ah, pues sí. A ver qué dice. No sé por qué tú luego se actualiza, se quito. Si tu hijo le hace bullying a mi hijo y mi hijo le ha dicho a tu hijo que pare y no lo hace, mi hijo tiene instrucciones de golpear a tu hijo en la cara. ¿Estás de acuerdo con su forma de pertenida? Sí. Violencia con violencia solo genera más violencia. Quieres ser macho alfa y de por sí dice mucho de este tipo de personas. Todo se soluciona con abrazos. Sí, claro. Estas gilipollas. La violencia solo se genera con más violencia. Ya, pero es que si no haces nada va a seguir la violencia contra ti. Y una cosa es ser gilipollas, ¿vale? Y otra es defenderte. Se compra la camiseta del Barça con Williams y Rafinha se descojona. Sin comentario. Te pongo en el contexto, ¿vale? Rafinha está en el Barça. Es el 11. Williams, el del Atleti. El Bilbao. Que estaba diciendo que va a venir a Barcelona, al final no va a venir. Y él le pinta de que no va a venir. Y este tío pasa adelante, se compró la camiseta y puso el número de un jugador que tuviera este de Barcelona. Y el jugador del Barcelona, la comenta esto. Y claro, ahora este sale. Perdón por quitarte el número, mi señora, que Nico viniera al barca. No tengo nada en contra tuya, crack. Claro, por eso le quitas el número. Ah, ¿qué tal? Retata. No estoy viendo nada, ¿eh? Por si me... Coño, empieza por ahí. O sea, estaba viendo el pedazo de puto. ¿Por qué me deja compartir? ¿Qué es esto? 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 Vale, le doy. Sí. ¿Eso es un cráter gigante? Vaya. Me ha tocado algo fácil, proteger el barranco, aplastar a los lugareños y disfrutar del paisaje. Nadie pasará por aquí, no sin recibir un disparo de mi blaster. Me pregunto si me ascenderán por hacerlo también. Pues pondré a otros droides a proteger el barranco. Oh, pero entonces no podré ver el paisaje. Ah, menudo dilema. Dilema resuelto. Ah, madre mía. Gotti. Me ha tocado ganas de jugarlo. ¿Pero tienes el 2? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? Ah, va. No. 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 A ver, de momento no, o sea, lo estoy asimilando. ¿Qué? Un rat強؟ Eh... Hola, señor Dragón. O lo que sea. Está cómodo ahí. Clavado. Vale. ¿Qué estás haciendo? Pues esperando para que duermas. Pero mira cómo estás ¿Cómo estoy? ¿Estoy normal? Madre mía ¿Eso tú lo llamas normal? Pues yo que sí Oye, ¿qué me estás metiendo ahí? Oye Mi pito picudo Vale, vamos a dormir ¿Cuánto? 10 horas Puto Sí, lo he hecho, ¿eh? Yo te lo he jugando a Overwatch Yo lo he visto toda la vida Pues nada, tenemos que ir al sur Vamos a salvar a la tía esta A ver dónde está Ah, encima ya había algo, maravilloso Bueno, pues venga Espera, espera Espera, espera Espera, espera Estoy bien Escuchando No voy a… No más Sí ok